Para levantar o eliminar una carga de una hipoteca ya pagada en el registro de la propiedad, en primer lugar se tendrá que acudir a la entidad bancaria para solicitar un certificado de deuda cero, donde nos especifique que la deuda ya está pagada. A continuación, con ese certificado tendremos que acudir a la notaría para que nos prepare la escritura de cancelación de la hipoteca. Después, posteriormente, cuando ya tengamos firmada la escritura de cancelación de la hipoteca, tendremos que acudir a Hacienda para liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados, que, aunque es un impuesto, la cancelación de la hipoteca está sujeta, está exenta de liquidar ese impuesto, pero tendremos que acudir a Hacienda para presentar la liquidación a cero, la liquidación como que está exenta. Con toda esta documentación tendremos que acudir al registro de la propiedad, con la escritura de cancelación de la hipoteca, con la declaración de los actos jurídicos documentados y con la petición o solicitud de levantamiento de la carga de la hipoteca. Visítanos, llámanos, envíanos un mail o entra en nuestra web.